Efectivamente Enrique Peña Nieto ha estado trabajando para rescatar España. Aquí tenemos un dato bastante interesante sobre BBVA. Bueno, pues resulta que estas personitas han crecido del 18.3%, pero no es tan relevante pensar en el 18.3% del crecimiento de BBVA mientras España se hunde, mientras México se hunde, y justamente México representa nada más, ni más ni menos, que más del 40% de todo lo que es la posibilidad económica de esta corporación transnacional que se dedica a enriquecerse y empobrecer a los países del mundo. La banca internacional, esta banca que la cual está gobernando en México, pues tiene algunas cosas bastante interesantes. No están apoyando a la inversión privada, apoyan efectivamente desde el gobierno a la inversión extranjera, no a la privada nacional, de esta gente que hemos dicho que es la que realmente la está jugando por México. La inversión tendría que tener tasas de interés menores. La tasa de interés baja hace que la gente pueda pedir dinero y que pueda pagar por hacer una inversión de algo, un negocio, entonces lo puede pagar. Lo que está pasando en México es que las tasas de interés son muy altas. Eso hace que la gente al final pierda todo. En España nos podría dar bastantes ejemplos de cómo está funcionando BBVA, entre otras corporaciones bancarias, y que además, bueno, pues resulta que dependen también de un banco autónomo, que por ejemplo el Banco de México, y que el Banco de México depende del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos no es una institución pública, es una corporación privada que imprime billetes y que endeuda al gobierno de Estados Unidos. Así baja en cascada todo este terrible problema que tenemos de la banca, y que hace que en México no posibilitemos el desarrollo de los países. En el caso del gobierno de la República, tendríamos que tener una posibilidad de un gasto público de inversión directa para hacer infraestructura sin estas compañías españolas que están desangrando al país a través de grupos corporativos que están destruyendo todo, como la autopista México-Toluca, el tren México-Toluca o el aeropuerto. Así que lo que tendríamos que tener es una banca nacional que apoye con tasas de interés bien pequeñas a los empresarios nacionales, con un gobierno de la República que invierte en gasto corriente, en gasto público, y que efectivamente lograría que hubiera un poder adquisitivo mayor entre todos, y eso mismo sería el consumidor de esas inversiones que estaríamos pidiéndole a los bancos para que nos apoyaran. Eso no existe en México. Eso no existe. Y no existe justamente porque hay un mandato internacional para que dependamos de ese banco de la Reserva Federal. Intereses que no están del lado de los mexicanos. Intereses que solamente están para enriquecer a unos cuantos y empobrecer a la mayoría. Enrique Peña Nieto, ¿qué has hecho cuatro años y medio? Nada. A ti se te paga para que evidentemente estés desarrollando diferentes acciones a favor del pueblo. Sin embargo, hasta ahora sales y nos dices todos unidos y vamos a hacer un sello que diga hecho en México. ¿Hecho en México, Peña? Lo pudiste haber hecho hace cuatro años. ¿Por qué esté ahora cuando ya no vales nada? Ya no vales un cacahuate, nadie te pela, güey. Tienes menos del 10% de aprobación. Nadie te apoya. Creo que antorcha campesina todavía. ¿Sabes qué te recomiendo? Sal de los baños, deja de estar escondido. Y realmente haz algo por el país. No te pongas a perseguir al que te critica. Ponte a coincidir con el que te critica. Porque ya es hora. Y es hora de que este país salga adelante. No te hecha. Tema recién. No te hecha. No te hecha. No te hecha. No te venía. Ure creceré. No te hecha. Gracias por ver el video